cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena muy buenas tardes bienvenidos con 16 grados 4 décimas y una humedad del 30 por ciento breves en cadena para mañana la mínima va a estar en 9 grados la máxima va a estar en 21 grados es lo que está adelantando el servicio meteorológico nacional y vamos a tener una jornada de sol bueno es el día mundial del animal la organización mundial de protección de los animales declaró esta fecha en el año 1929 en conmemoración de san francisco de sí que se lo recuerda hoy el santo destacó que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente y por otra parte preguntarte por qué somos parte del reino animal muy sencillo bueno hoy se lo recuerda entonces a san francisco de asís y esta idea de protección que tenía precisamente de los animales se cuenta la historia que hasta hablaba con los pájaros y se integraba con ellos tema a kobe viene en descenso en la argentina hoy se conocieron 38 fallecimientos en todo el país fíjense cómo ha descendido en el fin de semana un poco menos 26 el total ahora son 115 mil 283 y en el mundo que también viene bajando bajando son 4 millones 812 mil 748 desciende a dos casos activos 9 de julio hoy este 4 de octubre 6 pez y cate el total de casos desde que comenzara 6 mil 686 infectados no se presentaron nuevos casos en los últimos días los sospechosos son 7 los internados 3 los aislados 30 y conjuntamente con ellos se han recuperado desde el inicio de la pandemia 6 mil 452 personas pero la noticia gana en relevancia por el dato que te vamos a dar hoy 1 de julio tiene dos casos activos ustedes recuerdan cuándo empezó la pandemia ya el 8 de abril de 2020 perdón con tres casos hoy estamos menos que cuando se inició con tres casos que eran las tres viajeras que llegaban de eeuu simplemente como recordación vamos a ver cómo va a ser el comportamiento y en la región carlos cazares no presenta caso alguno de coronavirus se conoció esta mañana del informe de este lunes donde tampoco cuenta con decesos por la pandemia desde hace 16 semanas algo similar con algún caso esta situación parecida la tiene bragado en este momento lo que te queremos significar hay que seguir cuidándose y se sigue vacunando por otra parte que ahora después te vamos a hacer un comentario sobre eso los comercios locales y le dan vida a tu barrio y estimulan el crecimiento de la economía de nuestra ciudad hoy más que nunca cuentan con vos para seguir estando allí cuando lo necesites compra en los comercios locales apoya a tus vecinos y a tu ciudad cámara de comercio industria producción y bienes raíces de 9 de julio bien para bien de los ciudadanos sería interesante conocer cuál es el plan de seguridad de la municipalidad de 9 de julio esto lo dijo martín viera que es un joven abogado que preside la la ong seguridad ciudadana en el 9 bueno ellos no hace mucho se han reunido con las autoridades municipales tenemos estado contando destacó que hay que mejorar la relación entre el poder judicial y la población y además agradeció al ministerio público fiscal de mercedes por poner a disposición las estadísticas delictivas que nosotros el día viernes que hemos publicado y hoy precisamente hablamos con él a la mañana temprano al despertate a ver cuál es el análisis que está haciendo este profesional sobre ese diagnóstico de la situación la que está atravesando 9 de julio presta atención y después no pierdas el hilo de esto porque vienen noticias que están muy vinculadas con este tema bueno gustavo lo primero que que sería bueno destacar es primero que creo que si mal no tengo conocimiento yo esta estadística nunca nunca se 9 de julio se hizo pública en la primera vez cómo cómo se logró esta estadística la verdad que nosotros siempre le pedimos estadísticas a las autoridades municipales no a los secretarios de seguridad pero a ciencia cierta la esa estadística no es fehaciente por lo que en el altar de un montón y la verdad que digamos en términos coloquiales son medio dibujo así que tuvimos que recurrir a un organismo oficial que es el ministerio público fiscal que se hace las estadísticas en función de departamentos judiciales como bien lo explicaste y bueno mercedes tiene varios los partidos que comprende el departamento judicial hicimos el pedido a ver si nos podían desagregar la información en función del partido de 9 de julio nada más y la verdad que el ministerio público fiscal con un trabajo creo que extraordinario para destacar por la celeridad y por la calidad de trabajo nos pudo entregarla las estadísticas están disponibles para toda nuestra página de seguridad ciudadana en el 9 punto org bueno eso es lo primero digamos decir cómo porque digamos a estas estadísticas llegamos de alguna forma no correcto entonces bueno lo primero quería destacar es cómo es el camino que hicimos con la asociación para poder tener esa información bueno es cierto lo que vos decís la la sociedad está muy violento estamos violentos por eso también pertenezco a la sociedad no estamos todos un poco más violentos en el bueno el fin de semana como hoy bien lo retrataste vos hubo varios hechos el 9 de julio y también estas estadísticas nos demuestran que lamentablemente todos los hechos que se producen no tienen el conocimiento público si vos te fijas hay una cantidad de hechos bastante importante que se producen no tienen el conocimiento público es importante dentro del partido pero si te remites a las crónicas de los diarios te vas a encontrar con quien no se representarán el 5 o el 10 por ciento está bien que no se pueden cubrir todos pero creo que también se oculta un poco de información este es un problema grave que tenemos para hablar de seguridad 9 de julio primero es la falta de perdoname que me vaya a ir un poquito por el tema pero bueno apretaste que pensamos de la asociación nos faltan digamos tenemos que falta un plan de seguridad el secretario que está a cargo jamás habla de seguridad no sabemos lo que piensa de seguridad no sabemos cuál es la línea de acción de la bueno y no tenemos diálogo digamos no hay diálogo con la sociedad no hay forma de enterarse que hace la subsecretaría de seguridad creemos desde la asociación que la única forma de empezar a parar toda esta cuestión de la violencia que se cree en la sociedad es justamente que toda la sociedad se involucre que todo sea partícipe y que la interrelación entre todos los actores de la sociedad sea más frecuente acercar la policía al ciudadano acercar la justicia ciudadano por nosotros tenemos ahí como una tarea que hemos emprendido de a poquito la pandemia no nos permitió hacer muchas cosas pero queremos acercar el el ciudadano al estado para que y que todos los ciudadanos interrelaciones entre ellos para que para evitar justamente la violencia bien martín en eso coincido con vos mirá te voy a contar un poco una experiencia de cadena 9 nosotros venimos insistiendo desde hace mucho tiempo tener una relación muy fluida con las fiscalías del departamento judicial de mercedes todo lo que hemos logrado de ello es una excelente relación con la ayudantía de fiscalía que siempre se ha tenido de 9 de julio pero no así en el departamento de mercedes después de mucho de mucho de mucho mucho tiempo y peregrinar logramos que pongan una vocera de los en ese departamento una joven periodista que lleva adelante alguna información pero ella también se ve con las limitaciones del sistema y cuál es el sentido que nosotros buscamos detrás de esto es poder precisamente esto que acabas de decir en la medida de poder informar de saber cuál es el cuadro de situación buscar líneas de acción a ver entre todos qué cosas podemos acomodar hoy nosotros empezábamos en el programa haciendo una reflexión sobre la violencia que existe hoy en la sociedad que podemos desmenuzar en violencia en el tránsito podemos decir violencia doméstica podemos decir violencia de género pero el tema de fondo es la violencia entonces qué podemos hacer con eso y curiosamente el informe que ustedes logran amenazas y lesiones van por la por la violencia son los dos los dos hechos más relevantes hoy de este cuadro del delito después recién viene el hurto después vienen los daños que también hace la violencia y después viene los robos entonces hoy desmenuzando este informe que ustedes lograron bueno me parece que el tema central es que podemos hacer esto y nosotros también coincidimos con cuál puede ser un plan de seguridad y esto que vos decís acercar precisamente al vecino con la justicia y sobre todo que nos sirva de espejo a ver si mirándonos en espejo bueno descubrimos la cantidad de arrugas que tenemos que hacemos con esas arrugas Claro, vos sabés que es fundamental lo que decís Gustavo porque digamos la estadística sirve fundamentalmente para saber dónde estás parado y para diseñar un plan si vos la escondés la escondés en definitiva vas a trazar un plan equivocado y bueno realmente el trabajo que hace el Ministerio Público es muy bueno si la ayudantía fiscal de 9 de julio sé que trabaja muy bien por supuesto que como toda la justicia en general no deben tener la capacidad total de personal para dar para hacer frente a todas las investigaciones que están limitados con el tema del personal Correcto, sí, sí, sí Ahora el tema, vos sabés que hay una teoría que esbozan algunos criminólogos que dice que el tema de la violencia también surge mucho de la idea de no sentirse iguales como que en la sociedad hay gente que se auto perciben como con mayores privilegios que el resto entonces le permite no sentirse iguales y el no sentirse iguales, bueno, obviamente genera violencia por lo que se sienten en preferida de condiciones Bien, si escucharon con atención lo que está diciendo el Dr. Viera Bueno, una de las cosas que se ha hecho notar es que está en aumento la agresión en general en la sociedad en términos generales, en los comportamientos cotidianos, en el manejo y demás a punto tal que en la madrugada de hoy en el provincial una mujer de 43 años fue agredida por su esposo y por su propio hijo y cuando llegó a la policía, que esto es lo más llamativo de esta situación agredieron a la policía a golpes de puño y además dañaron el patrullero terminaron los dos detenidos, la mujer en la comisaría de la mujer precisamente haciendo la denuncia y en el fin de semana fue detenido un hombre de 27 años que había herido a otro de 21 años que fue en Echeverría al 300 y el agresor se había dado la fuga y después la policía con toda una inteligencia que realizó logró detenerlo y lo puso a disposición de la fiscalía 2 interviniente por el otro lado, el otro hecho también para destacar del fin de semana un hombre que valía a su vecino con un arma de fuego y además tenía varias armas de fuego no declaradas, 83 años bueno, y fue trasladada en el transcurso del sábado una mujer herida de arma blanca, que te habíamos contado al centro gallego de Buenos Aires la víctima de una agresión fue estabilizada pasado el mediodía del sábado y la orden médica de traslado, de transferencia se cumplió con cambio de localización porque hacía varias horas ya desde el viernes que tenían la orden de traslado por el subcuadro crítico serio le iban a llevar al hospital de La Plata, al San Juan de Dios no fue posible, la llevaron a Buenos Aires bueno, la mujer sigue en estado reservado al momento precisamente de este informe lo que te estamos significando tres o cuatro situaciones en las últimas horas de violencia esto pone en el tapete que hay violencia enquistada en la sociedad que se refleja de distinta manera lo que más abunda ahora es la violencia de género pero podemos ver también en el tránsito quien no cede el paso y obstruye o estaciona mal tira su camioneta a otro que va manejando bueno, situaciones muy muy particulares para ir teniendo presente en este esquema en el que estamos viviendo y hoy desde la mañana temprano en Despertante por Cadena Novie Máxima hablábamos de esto e invitábamos a que cada uno haga su propia reflexión y que podemos hacer cada uno para ir mejorando esta situación vamos a seguir con el tema porque es preocupante la violencia enquistada en este momento en la sociedad es Nove Juliense la presidente de la caja de odontólogos de la acción social de odontólogos de la provincia de Buenos Aires y la doctora Rosana Asencio impulsa cambios para un mejor servicio de todos los profesionales y hay una iniciativa en la cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires precisamente para hacer una reforma a esta ley que rige precisamente la caja de odontólogos de los dentistas estuvo hoy invitada en Despertate escuchemos parte de lo que está señalando la profesional no sé mucho que estás hace un año y tengo el cargo por eso porque fue en plena pandemia en plena pandemia en marzo o sea la elección fue la designación mejor dicho fue el 20 de marzo precisamente el 19 y ese mismo decretó la pandemia así que sí fue un año bastante difícil y en este momento tengo el cargo prorrogado precisamente por la pandemia hasta fin de año que serían las nuevas elecciones ¿qué tiene elección anual usted o cada dos años? cada dos años pero este año como el año pasado no se pudieron hacer las elecciones los cargos fueron prorrogados por decreto hasta el 6 de septiembre y bueno al no haber sido renovado se iniciaron los actos ¿y la elección cómo se hace? la elección se hace presencial o sea se renuevan por mitad de los distritos nosotros somos 11 distritos en toda la provincia y las elecciones se hacen renovándose por mitades hay dos directores por cada distrito y se renuevan por mitades cada dos años ¿suponte un dentista de acá de 9 de julio que quiere votar? ¿a dónde materialmente y a dónde se dirige? se puede dirigir en forma presencial acá a la sede justamente en la sede del distrito nuestro coincide que la tenemos el 9 de julio y si no por correo por correspondencia son las dos formas que tenemos nosotros de emitir el voto presencial o por correo bueno, muy adelantado fue siempre así y en realidad la complicación que presumimos o que teníamos miedo de tener es que tuviéramos que hacer la elección únicamente por correspondencia con todos los problemas que hubo este año con el correo que realmente no funcionaba prácticamente más que la ley dice que tiene que ser estrictamente por correo argentino así que es uno de los puntos también que tenemos que modificar en la ley para que sea más amplia porque hoy en todas las localidades hay correo privado que que acompaña el correo nacional bien bueno, ustedes están con un proyecto en este momento en la legislatura exactamente en la caja de previsión de previsión social un proyecto de ley ¿qué se persigue con esa iniciativa? en principio es jornar la ley la ley es del año 73 tiene mi edad justamente la ley así que muchos años que no ha sido modificada y hay muchos puntos que obviamente ya son obsoletos de hecho, por ejemplo, está la renovación o mejor dicho no contempla el tope en la renovación de los directores lo cual consideramos que no puede seguir funcionando porque necesitamos una renovación de gente que año a año o periodo a periodo mejor dicho vaya renovando la institución ¿no? así que hasta ahora no había tope por así decirlo de... era... la renovación era... bueno, no encuentro la palabra ahora como... indiscriminada, ¿no? no existía una... como vitalicio estaba claro, tal cual entonces nosotros lo que propusimos es que eso sea una renovación de cargos solamente una vez o sea que el director puede estar cuatro años renovar y estar otro periodo de cuatro años y después dejar pasar un periodo en el medio como... como tienen las demás instituciones odontológicas bien Rosana, ¿vos te acuerdas la cantidad de odontólogos que hay en la provincia y en el caso del distrito 9 de Julio? sí, en el distrito... 9 de Julio es el distrito más extenso en cuanto al territorio llega desde la localidad de Alberti hasta Pellegrini América, Pellegrini o sea, el tope con la provincia de La Pampa y se extiende desde 25 de Mayo hasta Lincoln o sea que es un territorio muy extenso tenemos alrededor de 500 afiliados en todo el distrito y la provincia tiene alrededor de 13.500 aproximadamente en este momento en toda su extensión provincial obviamente tenemos distritos como el 1, 2, 3 y 4 que es todo el conurbano y La Plata que son los más numerosos y el resto distribuidos en toda la provincia muy bien bueno, con 13.500 afiliados a la caja se le debe hacer bastante difícil toda la actividad y el funcionamiento hoy está todo muy aceitado incluso este año hemos cambiado el sistema informático o sea que se han... ha mejorado mucho el funcionamiento a pesar de todo lo que fue la pandemia para la institución como todos saben que las instituciones debieron estar funcionando casi sin personal y en forma virtual el engorro en realidad surgió más desde la parte de salud precisamente como hablábamos recién la caja tiene un sistema de salud propio que es Fundación Comey y por ahí eso fue lo que llevó más trabajo y estar las 24 horas enfocados en eso más en este momento de pandemia Cobertura Médico Integral es lo que significa Comey y se canalizó a través de una fundación Sí, en realidad la canalización a través de una fundación porque está exenta de impuestos lo que permite que el afiliado en realidad tenga una cobertura médica llamémosle de excelencia o al mejor nivel de otras prepagas y a un costo que por supuesto es inferior al que debiera de ser bien en algún momento Comey estaba abierto a cualquier vecino voluntariamente como había hecho antiguamente, claro IOMA había puesto voluntarios claro bueno, ustedes tienen un sistema similar ¿eso está vigente? el sistema es cerrado y obligatorio por ley para todos los colegas salvo aquellos que tengan otra obra social obligatoria pero es solamente abierto a adherentes si es que pertenecen al grupo familiar del odontólogo bien bueno y alcanza el grupo familiar alcanza el grupo familiar primario bien Rosana y a partir de los algunas prestadoras por ejemplo los abogados en el caso del grupo familiar a partir de los 25 años cuando dejan de estudiar o terminan una carrera los tienen como voluntario si en el caso en el caso de ustedes está exactamente igual claro en el caso nuestro el obligado es únicamente el colegas el odontólogo el resto pertenece al grupo familiar y son adherentes al sistema Pescadería y roticería San Martín Pescadería y roticería San Martín Amplia variedad de productos frescos y congelados Avenida San Martín 1966 Casi Levalle La manera de los 9 Julienses de consumir pescados todo el año Todo el año Contacto Delivery 2317 521 900 Pescadería y roticería San Martín Presta atención lo que te vamos a contar ahora porque es mundial y obviamente tiene repercusión aunque vos no lo creas el 9 de Julio ¿Qué está pasando? Están caídos los servicios de Instagram de Facebook y de WhatsApp el pasado el mediodía de hoy y de acuerdo a usos y horarios esa es la hora argentina en los distintos países ya ves Estados Unidos o México España Italia Francia y otros más por seguir la cuenta la falla en el sistema está afectando a gran parte de todos los continentes se trabaja para la solución llama la atención que ha pasado mucho tiempo ya se llevan casi 7 horas y todavía no se ha dado una solución si hubo una respuesta que se reconoce que había un problema la empresa y lo comentó precisamente por Twitter y por Twitter curiosamente porque hay una noticia que es del fin de semana hay un grupo de periodistas internacionales que están haciendo una investigación para descubrir quiénes son los que tienen dinero en paraísos fiscales esto empezó a tener trascendencia bueno también la gente están señalando desde Twitter que esta falla en los sistemas de Instagram de Whatsapp y de Facebook es para mitigar el impacto de esa noticia que alcanza empresarios de Estados Unidos a empresarios de Argentina de otros países Argentina está en el tercer nivel de empresarios que tienen dinero en paraísos fiscales incluido al ex Rey Juan Carlos de España que estaría también involucrado en estas maniobras no permitidas de acuerdo a ese informe insistimos de varios periodistas asociados que más o menos adelante esta investigación bueno lo que está pasando hoy con Instagram hasta este momento de Facebook y de Whatsapp se lo están atribuyendo precisamente a que esto es para mitigar ese impacto de otra naturaleza por la repercusión que tiene Maxime perdón los nombres que allí se van a dar a conocer vuelvo a 9 de Julio más allá de la afectación que estamos teniendo todos de Whatsapp por ejemplo de Facebook de Instagram más calles de la ciudad tendrán luz LED lo voy a conocer hoy el municipio en el cual mencionó que se van a instalar un total de 167 luminarias en toda la ciudad de 9 de Julio 156 irán en Lagos desde Eva Perón hasta Alsina en Levalle desde Freire hasta Cardenal Pironio en la calle Gutiérrez desde Eva Perón hasta Tucumán en la calle Heredia desde Eva Perón hasta Tucumán en Chacabuco desde Eva Perón hasta Tucumán además va a haber 8 lámparas en Avellaneda desde Agutín Álvarez hasta Juan Bejusto y también se va a poner luminaria en Antonio Eita y vías del Ferrocarril que es precisamente Antonio Eita donde y Urquiza perdón y Urquiza esa callecita que queda ahí pavimentada bueno ahí también se le va a estar poniendo una luminaria LED que hasta este momento no tenía el servicio de las dos últimas cuadras que se puso servicio LED fue desde Avellaneda hasta Urquiza después del reclamo de los vecinos que te lo íbamos contando permanentemente bueno ahora el trabajo que va a realizar la cooperativa ya cuenta con el beneplácito y un acuerdo que hizo con la municipalidad para seguir avanzando en dar mayor luminosidad por un tema ampliamente de seguridad bueno se viene un fin de semana largo y comienza el viernes 8 y finaliza el 11 el lunes 11 es decir toda la actividad va a empezar el 12 donde en los cuatro días se busca promover el turismo interno para favorecer a una cantidad muy castigada en pandemia que es precisamente la del turismo el día 11 se va a estar recordando el día del respecto a la diversidad cultural antiguamente le decíamos el día de la raza bueno ahora está como no permitido decirlo pero el sentido que tenía era la unidad de los dos pueblos más allá si alguno se excedió como algunos dicen que probablemente sí pero el espíritu que tenía era la unidad de las dos de las dos culturas los autóctonos que estaban viviendo en América con los españoles se cambió el nombre y ahora por eso se llama día de respeto a la diversidad cultural por lo tanto que cae martes el martes ese va a ser laborable porque se corre al lunes así que van a quedar cuatro días a partir del viernes feriado y el feriado del viernes no es porque es el cumpleaños de recordar el cumpleaños de Perón que nació un 8 de octubre ni tampoco de María Julia el Sobral que nació un 8 de octubre poniéndole un poco de humor también es exclusivamente para promover el turismo pero alguno de ustedes también puede interpretar lo que te estamos diciendo bueno de acá a fin de año que feriados están quedando el 20 de noviembre que es el día de la soberanía nacional el 22 de noviembre que va a ser un feriado con fines turísticos como estamos viviendo ahora el 8 de diciembre que es el día de la Virgen Inmaculada Concepción de María obviamente el 25 de noviembre que es Navidad se suele dar a suelto el día 24 y el día 31 no te pongo el feriado del primero de año pues ya pasamos al 22 te estoy hablando de los feriados 20, 21 lo que está quedando bueno nuevo curso de manipuladores de alimentos esto lo está impulsando la inscripción es gratuita eh bromatología ante cualquier inquietud hacer la consulta en la cabina sanitaria consultarlo directamente telefónicamente al 610 086 610 086 086 y conjuntamente con ello bueno hagan la consulta respectiva para una sana alimentación se busca un nuevo modelo de feria te lo venimos contando desde hace tiempo por parte del área de cultura municipal alcanza emprendedores artesanos y artistas y pasado mañana es decir el miércoles va a haber una reunión para definir los lineamientos en robio 323 de manera tal que toda esta colectividad estén juntos todo este colectivo de artistas y demás estén ahí y cada uno haga su sugerencia a medida que se va flexibilizando con el avance precisamente de menos casos en pandemia bueno atención al chacarero porque se pone en marcha pero el día 11 y en este caso va a ser el 12 porque el 11 es feriado la segunda campaña de vacunación antiastosa lo hizo saber la sociedad rural es una actitud del SENASA que está comunicando precisamente y se hace eco por la importancia que tiene la sanidad animal hay un compromiso de los productores muy alto desde hace mucho tiempo de tener a su hacienda vacunada pero siempre hay algún descolgado entonces es muy importante tener esta data y si bien hoy se conoció que era a partir del día del lunes 11 bueno en realidad del martes 12 porque el lunes es feriado cuando acabábamos de decir bueno 9 de julio va a estar presente en la Expo 2022 que arranca en marzo el escenario de San Nicolás va a ser entre el 8 y el 11 de marzo en el predio ferial del autódromo de San Nicolás ¿Por qué te contamos esto? porque el 9 de julio hizo el acuerdo para tener un stand que va a estar representando a la ciudad por la red derecha y también nos van a estar acompañando algunas empresas que van a estar mostrando lo suyo en esta exposición altamente relevante otro tema importante del fin de semana que lo dejamos para el final para que también reflexiones porque está muy ligado a ese hilo conductor que te venimos contando desde hace un rato que es la violencia en general después podemos hablar en la calle en el semáforo en la vía pública a la mujer de género en las hinchadas de fútbol es la violencia después se canaliza en otros lugares ¿qué podemos hacer con eso? bueno ¿y por qué dejamos para el final? porque se hizo la peregrinación a Luján y el cardenal primado de la Argentina Mario Poli resaltó apuesten a la familia desde ahí se cultiva el amor y esto también hay que trabajarlo el amor el sacerdote lo dio después que la gente peregrinó por varias horas toda la noche llegó a Luján todo lo que recibimos en familia todo lo que se mama en la familia nos dura la vida eterna y además desde ahí se cultiva el amor son las cosas que resalta el sacerdote y ahí está la fuerza de la nación claro que hay excepciones obviamente que hay excepciones a esto pero el sacerdote rescató lo esencial lo más trascendente y lo más importante que es ese amor de familia que le alcanza a infinidad de familias no sólo en Argentina sino en el mundo claro que hay excepciones y precisamente muchos trabajan para superar esas situaciones que han tenido en su propia infancia desfavorables en estos términos te recordamos entonces 16.4 la temperatura en este momento 20 es el porcentaje de la humedad mañana un día vamos a tener una jornada de sol vamos a tener una mínima de 9 grados y la máxima va a estar en 21 grados fíjense hoy arrancamos con 4 grados a la mañana y después llegamos hasta los 22 y moneda no me acuerdo exactamente para tenerlo presente bueno está en turno la farmacia Andrada hoy lunes y mañana empieza su turno a partir de las 8 y 30 obviamente de la mañana la farmacia guarde en la avenida Mitre al 738 bueno como te decimos siempre sigue siendo ley el cuidarse usar el tapana y boca mentón el coronavirus está vigente por eso se sigue vacunando por otra parte ha disminuido esto es lo bueno pero hay que seguir cuidándose estamos muy cerquita de alcanzar la denominada inmunidad de rebaño el 59% de la población de 9 de julio proyectada en 50.000 habitantes ya tiene la segunda dosis estamos ahí del 60% en tornojo hoy se cumplió porque se siguió vacunando esta cifra que le estoy contando es del fin de semana no hemos hablado con el doctor Mignes para actualizarla pero bien se tenga esa información lo vamos a dar porque es muy importante pero también no olvidarse de cuidarse que Dios los bendiga mañana a las 7 de la mañana los esperamos en despertate por cadena 9 máxima y a las 19 horas o 7 de la tarde como vos prefieras aquí en breves en cadena chau que lo pase bien nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores tu auto arranca desde San Martín y Chacabuco 9 de julio 6 Mariano Moreno servicios pensados en cada usuario electricidad San Martín además todo en ferretería y natatorios colegio de farmacéuticos de 9 de julio Telequino el cartón semanal de la diosa fortuna Banco Galicia te financia cada emprendimiento Ruraltech confort desplazable en casillas para el campo obradores y turismo Necessarity lo que tu casa necesita en el living o la cocina envíos a todo el país Banco Nación líneas de crédito Villarreal Viajes para su servicio diario Carlos Casares Los Toldos 9 de julio y ciudades intermedias con flores y linier Banco de la provincia parte importante en la vida diaria de los bonaerenses Municipalidad de 9 de julio Cadena 9 Comunicación que crece imagen y sonido en acción en internet www.cadenanueve.com 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 www.cadenanueve.com